Hola, qué bueno que estás aquí. Justo a tiempo para que veamos juntos un maravilloso juego de la familia EGT. Dos ladrones robaron una joyería llevándose el famoso diamante corazón azul y otras joyas muy importantes. Aquí tu trabajo será recuperarlas y capturar a los ladrones, con lo que podrás ganar grandes premios y recibir bonos adicionales en forma de diamantes wild, giros gratis y un bono acumulado. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Blueheart. Blueheart te ofrece 100 líneas de pago y su parrilla de 5x4 carretes te dará fondos de la vista fabulosa en la ciudad de Nueva York. Los premios comienzan con la búsqueda de algunas pistas de letras y números que te ayudarán a localizar a los ladrones y estas pagan hasta 625 monedas. Hay muchas joyas que encontrar, los zafiros y el topacio te darán hasta 1000 monedas mientras que las esmeraldas te otorgarán hasta 1750 monedas y los rubíes hasta 2000 monedas. Debes tener cuidado con la hermosa mujer, porque podría hacerte olvidar con facilidad tu misión. También puedes obtener el bono wild del diamante azul, que recompensará de dos maneras diferentes. Puede darte ganancias instantáneas de hasta 5000 monedas cuando los diamantes forman una línea ganadora. Y por otra parte, los diamantes azules pueden sustituir todos los símbolos del juego base para hacer múltiples combinaciones ganadoras. También encontrarás un misterioso bono de acumulado que puede recompensarte tras cualquier giro. Se te presentarán 12 cartas, todas con premio y podrás seguir escogiendo hasta que obtengas 3 cartas del mismo palo. ¿Qué te pareció? Me encantaría saber qué opinas, así que no olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal y redes sociales para ver más información de todos los juegos que tenemos para ti solo en Caliente Casino. Hasta la próxima.